Han iniciado la búsqueda para poder rescatar el cuerpo. Haciendo la búsqueda respectiva de este muchacho, donde se hicieron varias sumersiones para lograr buscarlo. Sabemos que hubo otras personas también que también se unieron a la búsqueda. No es un río fácil, es muy difícil, trae mucho caudal, aparte que arrastra mucha basura entre ellos, ramas, y esto pues dificultó aún más poder realizar este tipo de búsqueda.